El gusto que nos han seleccionado para estar presentes hoy en estos tres años consecutivos que nos han llevado a cabo primero sonido fanático, después sonido fascinación en el año pasado y en esta ocasión estamos presentes nosotros con este cartel cartel de luno con sonido arcoiris, pablito perea sonido espermín de cao y sonido juventud latina el famoso luna nos dejo en buenas manos, regresamos dos temas de sonido espermín de cao y posteriormente viene sonido arcoiris sus tres temas, dos temas de juventud latina y regresamos con los tres temas, con las cumbias sonido espermín this is a test of the emergency broadcast system desde el www.soliderosdome.com este que te olvides de saludar es el Chivo Mayor hoy estamos en el aniversario, patos locos hoy con la participación de mi padrino Jorge Fausto Luzo mi carnalito, mito perea mi carnalito, mister luna, juventud latina y este que te olvides de saludar Chivo Mayor en esta ocasión vamos a dar inicio y con el ritmo que nos distingue este tema dedicado al especial para toda la gente que le gusta bailar este es un grupo nuevo, un grupo de los aquellos escúchala oye que la toca el grupo de los aquellos escúchala sonido con el ritmo y con el sabor así damos inicio hoy tonaje y tambor con el Chivo Mayor hoy me amando este evento mi carnalito, mi carnalito, mi carnalito, mi carnalito, mi carnalito saludos especiales para mi hijo ese chivita menor no somos una ilusión mucho menos una creación simplemente patos locos en la calzada del panteón mi carnalito es tigre escucha este ritmo escucha que sabor tonaje y tambor grupos aquellos escucha porque la verdad no hay más el dinero no costa el mundo sonidero eso es gulina chicanos estos sonicos y ameros porque somos fans en el ritmo de la música sonidera en el barrio de la solución lista pa' salsa sonaje tambor en cabina chivas mayor chivas mayor la voz de tercio peluche chivas mayor chivas mayor que nos cuida toda la organización al flow a tal sí que nos cuida toda la organización que nos cuida toda la organización y para algunos de los otros hoy siempre con Te acerco el aniversario Eso es Tepa Colombia Buenos Aires Por tu cualidad, sencillez, pago C Te saludan otra vez Irving, Verna, Boba, Coero Ese son el Maza, Fuligán Hasta cenando del baile Saludos especiales Para el huevo de la voz Ya es todo un cascadoncito Porque no es mensaje Mucho menos una llamada Somos los homies, deportando nuestra llegada Con la voz del Terce Peluche Arrítmico el sabor, sonaje tambor El huevo de Chivo Mayor 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 Como yo A toda la bandita que nos alcance a escuchar Queremos informar que ya está a la venta El CD1 Donde sale el arcoérex Viste a Luna la voz Comete un latina Y sonido El oso Corto en brazo Solo 30 pesitos Los francomas Esta todaroid Esta es una Una La